qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz el creador del blog the food one blog y estoy encantado de estar con vosotros un viernes un viernes más y sobre todo en un día como hoy en el que te traigo una clase de 24 kilates de la mano del ministro del ruso del inapelable sergué carguilla carjackin que hizo una partida magistral en esta primera ronda de la olimpiada una partida que pasó totalmente desapercibida porque no es una partida con grandes golpes tácticos con una enorme belleza con una gran espectacularidad sin embargo contiene todos los detalles que nos gustan a nosotros en el canal de ajedrez anaconda y ajedrez posicional es una partida como te digo de carjackin contra arthur seguanyi que se jugó el pasado 24 de septiembre en la olimpiada uganda contra rusia sergué carjackin conduce las negras y antes de ver la clase te tengo que recomendar que te des de alta en mi lista de espera para el proyecto que voy a lanzar el 11 de diciembre acuérdate date de la de alta en la lista de espera en la mayor academia de ajedrez en español del mundo si te das de alta vas a tener el mejor precio garantizado del lanzamiento y además se te va a mantener de por vida ya te digo que el precio es muy muy bajito vale bueno pues vamos a empezar la partida fue una carocan calljackin conduce las negras y es muy muy sorprendente esta partida yo creo que te va a gustar de verdad quédate hasta el final porque vas a ver un montón de detalles muy muy interesantes peón por c4 caballo f6 de momento estamos caminando por líneas conocidas de la defensa carocan concretamente el ataque panoff caballo c3 e6 caballo f3 alfil b4 y aquí el blanco juega c5 una jugada que no podemos decir que sea un error pero sí que podemos catalogarla como jugada secundaria y jugada extraña bueno en esta posición hubiera sido mucho más normal simplemente comemos el peón nos comerán el peón nos están tocando el caballo y simplemente jugamos alfil de dos y bueno se trataría de jugar este medio juego con un peón de dama aislado y con bueno piezas relativamente desarrolladas en rocamos corto y bueno y eso sería una partida más o menos normal no en la que está todo por decidir sin embargo el blanco jugó c5 una jugada que ya te digo que es un poco extraña no movemos por segunda vez un peón no estamos desarrollando nuestras piezas no podemos decir que sea un error pero a partir de esta jugada vamos a ver cómo empieza toda la tortura y el tormento del bueno de arthur seguan y el 24 de septiembre de 2018 vamos a ver de qué manera aprovechar simplemente este pequeño detalle vas a verlo enseguida en negros en roca finalizando el enroque de una vez que ha despejado el flanco de rey con el caballo y el y el alfil alfil de 3 y la jugada b6 bueno una jugada que parece inofensiva no simplemente pues bueno estoy jugando b6 lógicamente sino si el blanco no hace nada voy a comerme el peón de c5 pero bueno en el momento que a mí me coman el peón yo retomo el peón y y no no está pasando nada sin embargo y aquí es donde me quiero detener aquí empezó el el buen concepto de karyakin cuando parece que la jugada digamos natural que a que muchos jugadores principiantes harían es dama por b6 karyakin nace peón por b6 cuál es la idea la idea es que nosotros vamos a iniciar una presión sobre los puntos más débiles de nuestro oponente que son van a ser el peón a2 y un peón que va a quedar en c3 digo que va a quedar un peón en c3 porque nuestra idea con blanc con negras es cambiar alfil por caballo y cuando nos capturen con el peón jugar con esta mala estructura de peón en a2 y peón en c3 de hecho fíjate que ahora mismo la jugada alfil perdón a por b6 que fue como se jugó en la partida todavía podía haberse mejorado más con la jugada intercalando alfil por c3 peón por y ahora peón por cuál es la diferencia cuál es la sutileza y es que si jugamos como jugó karyakin ahora en el blanco tiene todavía la posibilidad de jugar por ejemplo alfil de dos y ahora si me comen el caballo yo puedo retomar con el alfil y mis peones conservan una estructura razonablemente sana y la captura con el peón de debe o sea la captura del peón de debe con el peón de a es lógica pero todavía no muestra su eficacia como sucedió en la partida vale así que fíjate ya estamos viendo los primeros detalles incluso pequeñas mejoras pequeñas incorrecciones imprecisiones por parte de karyakin pero que afortunadamente no se vieron compensadas con el juego de de arthur sewanji un jugador de 2347 puntos de elo es decir hay mucha diferencia con karyakin pero a veces también nos preguntamos en qué se diferencia un jugador tan bueno no incluso con blancas que llega a la categoría de gran maestro con un super élite no como karyakin y en esta partida lo vamos a ver muy claramente bueno hemos visto peón por el blanco juega incorrectamente se enroca debía haber jugado alfil de dos como hemos visto karyakin juega alfil por peón por y enseguida va a comenzar la tortura del jugador de uganda consistente en la presión sobre el peón de c de c3 peón atrasado que no cuenta con el apoyo de los adyacentes y el peón de a2 primer paso vamos a eliminar las mejores piezas de nuestro oponente vamos a cambiar ese alfil alfil a6 muy buena jugada fíjate el alfil de casillas blancas es un mal alfil está golpeándose por detrás de la cadena de peones contra su propia estructura sin embargo el alfil de casillas blancas del blanco era un muy buen alfil el blanco lo ha ubicado en d3 y ahora se ve obligado a cambiarlo no no hay más vuelta de hoja la partida fue alfil g5 caballo de b a d7 ya incluso alfil por tendría sentido estratégicamente vale simplemente intercalar un poco el orden pero bueno caballo de b a d7 buena jugada estamos despejando también la columna c para que nuestras piezas empiecen a operar en el sentido adecuado una vez hemos fijado la estructura como nosotros queremos alfil por torre por dama b3 y comienza toda la estrategia de cal ya quién en qué va a consistir va a consistir en en una primera fase impedir que el blanco se deshaga de sus debilidades y para ello las tiene que fijar de qué manera el blanco podría deshacerse de sus debilidades jugando c4 si el blanco juega c4 o si juega a 4 y a 5 y consigue cambiar estos peones pues bueno incluso puede llegar a conseguir una buena posición no porque entraría en un en un medio juego de pocas piezas en las que el alfil a lo mejor bueno encontrando una buena diagonal llegado el momento pues podría llegar a compensar alguno de estos caballos por eso el primer plan de del negro va a ser fijar esta estructura y además interpretar adecuadamente la posición de los peones negros y el valor relativo de sus piezas fijémonos que el negro tiene dos caballos y que cuenta con muy buenos puntos de apoyo vale esto es muy importante cuando quieras saber la valía o el valor que tiene un caballo en una posición fíjate en los peones y fíjate si tienes casillas a las que estos estos caballos puedan saltar sin oposición o sea en este caso estos caballos son claramente superiores al alfil dama a8 muy buena jugada empezamos con la presión podemos decir que el blanco podría liberarse ya con la jugada c4 podría ser una jugada a tener en cuenta sin embargo en esta posición ya hay que tener cuidado porque puede haber temas de presión no con la dama por ejemplo torre a3 si la dama se viene a b5 y podríamos jugar peón por dama por torre c8 y fíjate que al blanco todavía le falta mucho por mejorar su posición sigue conservando un muy mal peón en a2 y además ha aparecido una nueva debilidad en d4 así que c4 parece que no es jugada candidata el negro jugó el blanco jugó torre df a c1 torre a c8 dama b2 h6 al fil e3 fijémonos que qué malo es este alfil no es un alfil que es prácticamente como si fuese un peón y ahora de qué manera jugar con negras y de hecho incluso te animo a que pares el vídeo para que decidas cómo jugarías tú no me importan tanto las jugadas concretas como encontrar un plan adecuado para presionar más esta posición y echar más leña al fuego y vas a ver con qué precisión de cirujano con qué clase con qué elegancia kaljakin remata esta posición y en apenas tres o cuatro jugadas podemos decir que la partida está completamente decidida es sorprendente el plan de kaljakin fue torre a4 muy buena jugada seguimos controlando la casilla liberadora y además la partida fue h3 dama a6 otra pieza más que viene a controlar la casilla liberadora de c4 y además te decía que la jugada torre a4 se coordina muy bien de manera conjunta con la estrategia de presionar sobre el punto a2 fíjate que incluso podemos triplicar torres piezas mayores si fuera necesario contra a2 o sea que es que es todo todo el juego del negro es completamente armónico no la partida fue torre c2 y en el momento que ya tenemos fijada la debilidad de c3 y no antes como dicen los principios es cuando iniciamos las operaciones para atacarla de qué manera podemos atacar este peón caballo 4 algo que ya sabíamos nuestro caballo iba a venir a e4 nuestra mejor casilla casilla fuerte protegida por nuestro peón de d5 y ahora la presión sobre c3 es muy muy poderosa el peón de c3 está sufriendo mucho el blanco juega con buen criterio caballo d2 la idea es tratar de liberar esta fuerte presión de nuestro caballo en e4 pero lógicamente nosotros no cambiamos mantenemos la presión y si nos comen nuestro caballo renovamos la amenaza sobre el peón de c3 la jugada fue caballo por caballo por fíjate que no ha cambiado nada simplemente se ha simplificado la posición algo que favorece al conductor de las negras que es el bando que tiene ventaja la partida fue alfil f4 contrasta no la la incidencia que tiene en el juego una pieza y otra un alfil versus el caballo torre de a a c4 más presión ahora sí que estamos amenazando ya capturar el peón y de qué manera puede jugar el blanco torre de a c1 así fue como siguió la partida y ya podemos decir que la partida está estratégicamente perdida o sea esta partida es imposible que a un jugador con un cierto nivel se le escape porque porque las debilidades no se pueden defender ahora simplemente el plan de b5 b4 añadir un elemento adicional de presión sobre c3 hace que todo salte por los aires entonces de hecho fue así b5 la partida fue f3 que ya lo que hace es precipitar los acontecimientos porque el caballo puede venirse a c5 estamos amenazando entrar en d3 y aunque nos coman el caballo así fue como siguió la partida torre por por f4 el peón fíjate que no se puede liberar torre d1 torre c4 torre d4 intentando cambiar piezas pero bueno ya estamos perdiendo material con blancas torre por torre por así fue la partida fíjate que se mantienen las debilidades de a y de c consecuencia de aquel famoso o bueno aquel avance extraño que hemos visto en la jugada de la apertura en c5 torre d2 dama c6 torre d3 h5 jugada de espera rey h1 b4 y no hay defensa en esta posición no es posible la jugada peón por porque llega a torre c1 si rey h2 dama c7 y esto tiene muy mala pinta no si el blanco protege con g3 tenemos torre c2 tenemos alguna más fina como h4 en fin no no hay forma de defenderse te decía que en esta posición la el blanco precipitó los acontecimientos con f3 pero es que incluso aunque hubiera intentado defender de manera pasiva imagínate alfil d2 igualmente b4 que hacemos con blancas nos están comiendo por ejemplo si peón por caballo por torre por torre por y estamos perdiendo y si no hacemos nada de qué manera podemos jugar por ejemplo si hacemos alfil e1 peón por y la posición es que es absolutamente desastrosa no fíjate dónde acabaría la dama en a1 y no hay nada que hacer simplemente 5 levantando el peón de dd si comen avanzamos y la partida está acabada así que fíjate qué gran concepto de car jacking cuánto podemos aprender de este tipo de partidas también desequilibradas y fíjate que el jugador de blancas era un jugador muy fuerte también 2350 puntos de lo casi y un jugador de la olimpiada así que mucho cuidadito con car jacking espero que te haya gustado esta clase dale a la manita arriba si te ha gustado déjame tus comentarios los leo siempre y como cada viernes te mando un cordial saludo si te ha gustado este tipo de partidas